¡Hey! ¿Qué hay? Aquí Esquinas y están en Rainbow Song. Hace unos días, a principios de semana, subí una imagen a Instagram. Si no me siguen, por aquí se los voy a dejar. La imagen era esta que están viendo en su pantalla, la cual dice donde aparece un chico con un cartel, el cual dice lo que Dios dijo respecto a los gays. Evidentemente, no tiene nada este cartel. Y con esta imagen recibí tres mensajes en Instagram, en el cual me decían que qué opinaba yo respecto a la homosexualidad con la religión. Y me sugerían hacer un video con esta temática, así que pues aquí estoy parada hablando de este tema. La verdad es que soy de las personas que piensan que meterse con la religión, el fútbol o la política son temas de nunca acabar, pero a mi punto de vista creo que es importante hablar respecto a la homosexualidad con la religión. Para mi punto de vista es como una barrera para todas las personas que están intentando salir del clóset y también para todas esas personas que ya están fuera del clóset, pero que se siguen sintiendo perdidas, se siguen sintiendo aisladas del resto de la sociedad. Antes de empezar a hablar de lleno de esto, quiero decirles que yo crecí en una familia católica. Básicamente dice todo lo que un niño católico hace o que tiene que hacer, la confirmación, el bautismo, la confirmación primera comunión, fía catecismo evidentemente. Toda mi familia, desde mis papás, mis tíos, mis abuelos, son personas católicas, son personas que creen en Dios, pero al día de hoy yo soy una persona que no cree en nada, simplemente creo en energías, pero no le pongo un nombre, no voy a una iglesia, no rezo, no nada por ese estilo. Así que voy a tratar de ser lo más neutra posible para que no se escuche que estoy de un solo bando, voy a tratar de ser lo más subjetiva posible para que no haya ningún problema con todas las personas que sí sean creyentes. La primera cosa que he visto que hablan sobre homosexualidad, y no solo sobre homosexualidad, pongámosle sobre LGBT, y la religión es que Dios simplemente los odia, Dios no los quiere, Dios los rechaza, Dios no los creó. Pero bien, la primera respuesta que yo daría es, ¿en dónde dice esto? O sea, tal cual. Mucha gente se basa en la Biblia, se basa en los testamentos, en las escrituras, en lo que ustedes crean, que según Dios no quiere a los homosexuales. Yo no recuerdo ningún párrafo, ningún texto, ninguna línea, en la que diga específicamente que Dios no los quiere o que Dios los rechaza. De hecho, creo que Dios nunca habló sobre la homosexualidad. Dios dijo que existe el hombre, que existe la mujer. Y los homosexuales siguen siendo hombres y siguen siendo mujeres. Tal vez sí dice que un hombre y una mujer tienen que estar juntos, pero en ningún momento he visto, de verdad se los juro, que diga que no pueden estar un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, o que no puedes cambiar tu sexo. Creo que eso ya es algo que la gente fanática, la gente allegada a diferentes religiones, ha decidido adjudicarse por sí solos y han decidido inventar que eso se dijo hace miles, miles de años. Por tal motivo, creo que no debemos preocuparnos de que Dios no nos quiera, porque realmente no son palabras de Él. La segunda cosa que más he escuchado en toda mi vida es el oír personas decir que cómo es posible que seas gay, pero también seas religioso. No le veo nada de incongruente a esto. Básicamente la mayoría, al menos aquí en México, crecimos en alguna religión. Llámese como sea, cristianos, evangélicos, testigos de Jehová, católicos, budistas, como ustedes quieran. Toda tu vida básicamente has sido una persona LGBT que con el paso del tiempo fuiste descubriendo hacia qué bando bateabas o qué tipo de persona eras. Pero toda tu vida has estado dentro de la comunidad y has sido una persona creyente. Así que básicamente, si eres una persona que cree en X religión, no tendría por qué cambiar tu forma o tu perspectiva de ver tú a la religión o que la religión te ve a ti. Lo único que cambió es que fuiste una persona más abierta, más sincera contigo mismo y con la sociedad. Aunque yo no crea en nada, considero que hay personas que necesitan como ese apoyo espiritual para poder realizar cosas, para sobrellevar algún tipo de situación. Y es muy válido que creas en Dios, que creas en Cristo, que creas en Jehová, que creas en lo que tú necesites para poder sobresalir. Como lo dije en el punto anterior, Dios, Jehová o quien sea, nunca hablaron sobre la homosexualidad como algo prohibido. Y si me estoy equivocando, pues déjenmelo acá en los comentarios. Pero hasta hoy yo no he sabido de nadie en el que esté escrito tal cual de que está prohibido la homosexualidad o la transexualidad, la pansexualidad, etc. Así que no deben de sentirse alejados. Si ustedes consideran que es necesario creer en algo espiritual, está bien, pueden hacerlo, sin importar si son gays o no. Ustedes al final del día van a creer como en alguien supremo y no como en sus achichincles. Y perdón que me exprese así, pero es la verdad. No en alguien terrenal, como en un padre, en un monje, en una monja, en una madrecita. Suena feo, pero... En un pastor, no sé. Ustedes van a creer como en la persona suprema de su religión y esa persona no los va a juzgar porque teóricamente en todas las religiones lo que buscan es el amor y la paz mundial. Otra de las cosas que me topaba mucho cuando hablo sobre religión es el tema de que la comunidad LGBT quiera casarse ante la iglesia. Ahí sí difiero bastante y tal vez le doy la razón a la iglesia porque las reglas de la iglesia pues básicamente son que te puedes casar hombre y mujer. Y nosotros no podríamos llegar como a modificar las reglas. Creo que para eso existen diferentes religiones. Y pues, aunque suene como absurdo, creo que sería como la idea tal vez que se hiciera como una religión aparte en la que sí se cree en Dios y se cree en el matrimonio igualitario. Tal vez suene como súper raro y súper absurdo, pero creo que por eso existen muchísimas religiones que cambian en diferentes cuestiones. Pero, por ejemplo, aunque la católica y la cristiana son como de las más similares, tienen diferencias bastante diversas. En la católica creo que es la religión que más seguidores tiene o que más creyentes tiene y la que mayor libertad en muchas cosas tiene. Contra la cristiana, que pues sí, también tiene mucha gente, pero tiene demasiadas prohibiciones. Como por ejemplo, las dos que más me llaman la atención es que no puedes tomar y no puedes bailar. Aunque son cosas que dicen que tienen de pecadoras, pues realmente son prohibiciones de la religión y que nosotros no podemos llegar y modificarlas nada más porque sí. Es por ello en que no estoy de acuerdo en cuanto al matrimonio LGBT en las iglesias o en la religión. Porque al final de cuentas, pues casarte por la iglesia no te da ningún privilegio, no te da obligaciones, no te quita derechos, no te hace ni más ni mejor persona. En cambio, sí estoy de acuerdo con el matrimonio ante la ley, ante el gobierno, ante la sociedad. Porque en este caso, si te da obligaciones, te da derechos, te da una seguridad, te respalda ante cualquier situación y es algo que está protegiendo tus derechos. La religión no te protege, creo yo en nada. Así que ese es el factor por el cual estoy en desacuerdo del matrimonio religioso. Pero bueno, básicamente, aunque la religión y la comunidad LGBT estén peleados, creo que cada quien es libre de creer en lo que quiera, sin importar que las personas creyentes o los fanáticos opinen sobre ti. Si tú, siendo parte de la comunidad LGBT, como lo dije, necesitas creer en algo espiritual, está bien, hazlo. Digo, al final del día eres una persona común y corriente, con gustos diferentes que no son aceptados por los fanáticos, insisto, porque hasta el día en el que no baje el ser supremo en el que tú crees y te diga hey, te estoy rechazando, pues hasta ese día vamos a entender que realmente ese ser no nos quería a toda la comunidad LGBT, pero eso yo nunca he escuchado que pase y pues yo creo que tampoco va a pasar. Así que ustedes siguen creyendo, síganse sintiendo religiosos sin importar su preferencia sexual, su identidad de género o lo que sea que sean ustedes, no tengan miedo de expresarse, no tengan miedo de creer en lo que quieran, pero sobre todo hagan caso omiso de lo que las demás personas puedan decir sobre ustedes, sobre sus preferencias y si tú eres una persona católica fuera de la comunidad LGBT, también aprende a respetar los gustos de las demás personas, el ser homosexual, el ser transexual, el ser pansexual o lo que sea, no lees ninguna falta de respeto hacia tu religión. Y bueno, pues eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, me gustaría conocer su opinión respecto a la homosexualidad y la religión, acá abajo, si ustedes son religiosos, de qué religión son, qué religión profesan, etcétera. Y bueno, pues sin más, yo me despido, yo soy Esquinas, mis redes sociales van a estar apareciendo por aquí, por si quieren seguirme a mí o seguir a Rainbow Zone, pues desde aquí lo pueden hacer y yo los estaré viendo en el próximo video. Cuídense y bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!